¿Qué es el mercado 28 de Cancún? ¿Qué es el mercado 28 de Cancún? Todo lo que es alrededor del mercado 28 porque eso es diario, sacar la basura, todo lo que se recolecta en los botes, hay que sacarlo para que se vea buena imagen, no mala imagen. ¿Y le dan cooperación los locatarios o como gana? ¿Ya tiene un sueldo? Es sueldo de la administración, la administración nos paga, él es el que se encarga, creo que a cobrarles y a nosotros nos dan un sueldito, no tanto pero ahí la llevamos. Hemos visto que en las esquinas luego se apila la basura, ¿cada cuándo pasa el basurero? El basurero pasa creo que cada, así no sé, pasa rato, como a las 11 pasa otra vez, como a las 11 pasa otra vez y pasa como a la 1 otra vez y pasa como a las 5 otra vez. ¿Cómo la estás pasando con la familia, la esposa, los hijos, están yendo a la escuela? ¿Cuál es la situación más crítica que ha tenido en esta pandemia? Pues lo más crítico que ahorita, se fue mi esposa a Yucatán y no pudo salir otra vez y me quedé solo, no hay paso. Y los hijos pues están allá con ella, como allá estudiaban ellas, pues le tocó ir a verlo y ya no tenía salida otra vez, entrada otra vez. Porque ahorita en Yucatán ahí... Ya disparó más. Disparó más, elevaron los índices de contagio y además ya cerraron la frontera, ya no pueden salir. Ya no pueden salir y mientras, pues yo ahorita, hasta ahorita estoy solo y ya me marco, me dicen no puedo salir, me dicen no me dejan salir. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos su historia. Amigos, es así, como hoy les compartimos también a ustedes una historia más de pandemia. Nos vemos para la próxima.